Macaulay Culkin se hizo conocido mundialmente por su rol protagónico en las clásicas películas navideñas de Hollywood Mi Pobre Angelito y su secuela Mi Pobre Angelito 2. No obstante, tras haber sido un niño exitoso en el cine, su adolescencia y juventud ligada a excesos hicieron que perdiera notoriedad y fama. Sin embargo, Culkin parece no olvidar este rol en la pantalla grande, ya que esta vez utilizó una recordada escena de la segunda parte de Home Alone, título en inglés, para criticar nada menos que al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su polémica política inmigratoria. Como es sabido, el mandatario realizó un cameo en esta película, específicamente cuando el niño, que estaba completamente solo, ingresa al Hotel Plaza y pide a un adulto, Trump, información para dirigirse a la recepción y pedir un cuarto. Teniendo en cuenta esto, Macaulay usó su cuenta de Twitter para criticar al hombre con el que tuvo tres segundos de actuación hace 26 años. La imagen del tuit decía, primera evidencia de Trump no teniendo idea sobre los niños separados de sus padres. A lo que añadió, deberíamos haber votado por John Candy, actor que hizo un papel menor en dicha película. Lo cierto es que esta nueva polémica por la inmigración ilegal a Estados Unidos ha traído muchos problemas a Trump, quien el pasado miércoles 20 firmó un decreto para evitar que los padres e hijos sean separados al ser detenidos en la frontera entre México y el país de Norteamérica. Medios de comunicación y congresistas realizaron llamados públicos reprobando el proceder del actual gobierno norteamericano. Incluso la secretaria de seguridad de Estados Unidos, Kirstjen Nielsen, fue fundada por un grupo de manifestantes mientras cenaba en un restaurante de comida mexicana en Washington. Otro episodio polémico se produjo cuando la primera dama, Melania Trump, acudió a un centro reclusorio de niños en la frontera usando una chaqueta que en la espalda contenía la frase, en realidad no me importa. Aún no se sabe si esta fue dirigida a su esposo o los propios afectados. Recibimos con gusto críticas constructivas pero nos reservamos el derecho a eliminar comentarios o bloquear usuarios agresivos, ofensivos o abusivos.